No te voy Toda mi vida y hasta más Inciera Antes bien Que soy tan tuya Y hasta bien Te voy Que al engañarme Te engañarás Tu misión Cuéntate bien Por esas cosas Que tú has respondido Quiero evitar Que ellos te den En castigo me iré Pues así Has querido Pues mírate Con la esperanza que yo encuentro en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te voy a abrir Si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver El hombre aquel que yo en ti creí El hombre aquel que yo en ti creí No te voy a abrir 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 Gracias por ver el video.